Bienvenidos a Modo Bicentenario 2024, el programa del proyecto especial Bicentenario del Ministerio de Cultura. Hoy les contaremos todo sobre la festividad San Pedrito de Chimbote y también estaremos en la alfombra roja del ciclo de cine, ambas en edición Bicentenario. También estaremos en el Festival San Juan de Quimbiri 2024, edición Bicentenario en el Brahe y en la entrega del expediente técnico del primer parque Bicentenario en Huancayo. Así que pónganse cómodos que ya estamos en Modo Bicentenario. Cada año la ciudad costera de Chimbote se viste de gala para celebrar una de las festividades más emblemáticas de su calendario, la festividad de San Pedrito. Esta celebración, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, honra a San Pedro, el santo patrono de los pescadores. Se lleva a cabo entre finales de junio y principios de julio y atrae a miles de visitantes de todo el país y del extranjero. Como ya sabemos, una de las grandes actividades que tiene Chimbote es el concurso del mejor ceviche de Chimbote. Vamos a ver. Cordeleado del día, de manera artesanal. La carne roja, que recién está la sangrecita, podemos apreciar. Completamente fresquito del día, cordeleado por mí misma todavía. Tú mismo has capturado estas bellezas para preparar. Tienes que levantarte a las 4 o 3 de la mañana para poder cordelear de la manera artesanal. ¿Eso quiere decir que hoy día también te apagas a las 4 de la tarde, más o menos? No, no, tengo pilas todavía para rato todavía. Esa, sí. Cada uno tiene lo suyo. ¡Ay, Dios! ¡Uy, qué rico! Para mantenerlo fresquecito, mirá, en hielito. Todos los productos de acá son cosechados mayormente en el Valle de Santa, la cebolla, lo que es el camote, el choclo, la cancha. Todo directamente el rico rojoto, el afilismo, que es uno de los secretitos por ahí, que tiene que ser uno de los ingredientes principales, junto con el culantro. Entonces, todas estas cosas hacen que el ceviche de acá, de Chimbote, sea uno de los mejores. ¿Cuáles son los criterios para que ellos acierten en lo que van a hacer? Una ciudad tan importante para la pesca del Perú, los representantes de la gastronomía hagan lo mejor que puedan y nosotros salgamos felices, nada más, que gane el mejor. ¿Qué pescado utilizar para hacer un gran ceviche chimbotano? Puedes utilizar cualquier tipo de pescado, desde pescados blancos hasta pescados azules. Pero nosotros hemos utilizado el día de hoy cabrilla. Con la ganchita. Y invito a todo el Perú que vengan acá a la ciudad de Chimbote a disfrutar de esta festividad de San Pedrito. Mañana tenemos la procesión marítima más grande del Perú también, señores. Y hoy día culminamos con este concurso tan aclamado de muchos años que se hace acá en la ciudad de Chimbote. ¡Delicioso! ¡Qué rico! ¡Qué rico es el Perú, señores! Estamos con los amigos del Mundo Bicentenario esta tarde. ¡El Mundo Bicentenario! ¡Vamos! Siendo aproximadamente las 6 de la tarde, estamos aquí en la Plaza Mayor de Chimbote, donde se están congregando diferentes compartas de la región, porque nos vamos a ir en pasacalle hacia el Gran Teatro de Chimbote. Es el nuevo teatro donde se van a presentar estas danzas maravillosas de la región. ¡Así que, ¡vamos! ¡Vamos! Hoy ingreso libre en el Teatro Paul Harris de Chimbote. Hoy ingreso libre en el Festival de Danzas. ¡Nos esperamos en el Teatro! ¿Puedes contar un poquito sobre la historia de esta danza? Por supuesto. Bueno, el Inca y las Payas de Marca es la danza y se remonta a épocas precoloniales. Y justamente la danza representa eso, la conquista, la invasión española. Y justamente cómo se responde esta danza con el Inca y las Payas. Y justamente se identifica todo eso en la danza. Cuéntanos un poquito más sobre este traje. Es mucho atavío, son las remangas, como digo, que representan también la fusión. Por ejemplo, esta es la Zaya, que es más andina, por supuesto. Las remangas representan también lo colonial, ¿sí? Entonces tienen el sombrero, las alhajas, etc. Son muchas horas para vestirlas también, pero bueno, vale la pena. Otra danza patrimonio cultural de la nación es... ¡Nos esperamos! ¡Eso! ¿Nos puede contar un poco más sobre esta historia de esta danza? Bueno, esta es una danza guerrera de los Payas. Ha sido reconocida como patrimonio de 2009 por el Instituto Nacional de Cultura, donde se hace una reminiscencia a la toma de la glorieta por los cuatro barrios. Veinte danzantes por cada barrio toman pues la glorieta y el que logra meterse a la glorieta es el que ganó la danza. Hace 23, 24, 25 de julio, en honor a la fiesta de Taita Shanty o el apóstol Santiago de Cabana. Lo que no se conoce no se puede amar. Y esta cultura es amplio y el Perú es pluricultural. Yáncas es así, tiene 20 provincias. Y hoy día me entero con mucho orgullo de que Ancas tiene los más, se podría decir, números de danzas proclamados a nivel como patrimonio cultural. San Pedrito es fe, esperanza, es promoción lo que es Chimbote. Y creo que no hay otro espacio como la fe nos une a todos los ancashinos. Ahora nos dormimos con las bombardas, con los fuegos artificiales. Pero mañana amanecemos con el sonido de camaretazos, de avellanas, ¿no? Que despiertan la ciudad. Y tenemos a las seis y media de la mañana la Misa de Alba. Es una misa muy linda porque es muy popular. O sea, es el calor de la gente. Nuestra participación mañana es la seguridad. Hemos visto todos los protocolos necesarios para que no haya ningún incidente tanto a la hora de embarcarse, a la hora de bajar del buque. San Pedrito solamente abarca lo que es la pesca, ¿no? Abarca lo que es la cultura, gastronomía, turismo, lo que es, digamos, todo lo que estamos viviendo en este bicentenario también, ¿no? Ayudándonos a refrescar nuestra fe, nuestra cultura, nuestra alegría y nuestra identidad, ¿no? Como cristianos, como católicos, también como personas que amamos mucho, ¿no? Lo que es la pesca, lo que es el mar, lo que es la creación de Dios. Esta es una tradición acá bien conocida, bien respetuosa, y yo creo que estamos para cumplir nuestra obligación y dar a futuras generaciones para que esta tradición nunca muere. Y este castillo maravilloso donado por la Marina de Guerra hace que esta noche sea la víspera de mañana, que será la gran procesión en el Día Central de San Pedrito. Así nos despedimos esta gran noche porque mañana continúa esta gran festividad. ¡Aplausos! Hemos amanecido con el estruendo de 21 años, y un camaretazos que a modo de campanas llaman a la misa de Alba, de la cual acabamos de salir. Ahora la imagen de San Pedrito iniciará su recorrido, su procesión hacia la playa La Caleta, donde se realizará el espectacular recorrido marítimo conocido como la procesión por el mar. La imagen de San Pedrito, como le dije, fue traído por nuestros padres unos huanchaqueros que llegaron en bote de vela. Entonces ellos nos dejaron la costumbre, la enseñanza para nuestro santo patrón. Y nosotros, para nosotros, es el alma dentro de la pesca, porque nos da abundancia pesca, y también nos cuida con salud, nos lleva con bien y nos trae con bien. Esa es la gran devoción que tenemos a hacer. San Pedrito era un pescador, y el Señor lo escogió para que en él edificara su iglesia. Entonces nosotros, como creyentes en la fe, estamos llamados a estar junto a él, ya que es el primer papa, y hacer las enseñanzas que nuestro Señor dejó. En un momento de la celebración, el Proyecto Especial Bicentenario, a través de su director ejecutivo, Percy Barranzuela Bombilla, hizo entrega de unas placas recordatorias a la Municipalidad Provincial del Santa, diócesis de Chimbote, y la Hermandad de Pescadores del Santo Patrón, San Pedrito, por su destacada contribución a la promoción y preservación de nuestras tradiciones culturales y religiosas en el marco de los 200 años de la consolidación de la independencia del Perú. Este bus nos llevará a la embarcación. Detrás mío se encuentra la embarcación Andes 53. Ella será la encargada de llevarnos mal adentro para encontrarnos con la imagen de San Pedrito. Este es el puesto del capitán de navegación que controla el barco para hacer las maniobras respectivas. Este es el radar que me va a dar los contactos que haya más adelante para no chocar. Tenemos un GPS, un navegador. ¿Qué es lo que significa hoy para ti estar al mando de esta embarcación? Totalmente orgullo. No hay otra cosa, ¿no? Y ver a toda la gente pesquera, a la gente de mar, a la gente de Chimbote, recibirlos acá, para mí es un orgullo tremendo, ¿verdad? Como capitán de navegación. Y en esta tradicional procesión marítima... ...está inaugurando una buena economía... ...el patrón San Pedrito. ¡Bate los palmas! Y al estado de bordo, el patrón San Pedrito. ¿Cuál es la importancia de que esta festividad, que es patrimonio cultural, ahora sea parte del proyecto Bicentenario? Que un evento tan importante como es la fiesta de San Pedrito de Chimbote se sume a la conmemoración bicentenaria este 2024 y por lo tanto sea una edición bicentenaria y quede en el legado y en los libros de oro de este Bicentenario 2024 que estamos festejando. Una fiesta hermosa donde concluye mucha fe, mucha catolicidad, pero también mucha tradición, gastronomía, cultura que tiene Chimbote y que lo estamos disfrutando estos días. La evolución viene de más de 250 años atrás. Los primeros pobladores que llegaron a Chimbote, a esta caleta, ya veneraban a San Pedrito. Y todos sabemos por qué pues lleva su nombre San Pedrito, ¿no? Porque ellos buscaban una imagen grande y no encontraron, y encontraron un San Pedrito, una imagen chica, entonces dijeron, bueno, pues hay que ponerlo San Pedrito. En esa época comenzamos con esa tradición como San Pedrito. ¿De dónde viene? De la India. Somos de la India, de la congregación de las hermanas franciscanas de Santa Clara. Estamos cada año, participamos, subiendo también en la barca principal para acompañarnos de Santo Patrón San Pedrito. y muchas gracias. Y ojalá que este año también la gente exprima con toda alegría también a defender esta fe con todos hermanos católicos. Se vive un ambiente de fervor religioso y alegría popular. Los devotos cantan, rezan y bailan al hijo de las bandas de música mientras que la imagen del Santo Patrón es espaciada por la bahía de Chimbó. La festividad de San Pedrito ha sido una experiencia única que te permitirá conocer la cultura, la historia y tradiciones de Chimbote. Los invito a participar el próximo año de esta gran celebración y a disfrutar de la música, la comida, la danza y la alegría que caracteriza a Chimbote. Esto ha sido una nueva incursión Bicentenario. Sin duda, la experiencia de participar en la festividad de San Pedrito deja una profunda impresión. La procesión, disfrutar de la música, sentir la devoción religiosa y compartir con los locales enriquece y fortalece el sentido de la identidad y de la pertenencia. Desde el 2 al 10 de julio en la sala Armando Robles Godoy del Ministerio de Cultura se llevará a cabo el ciclo de cine Bicentenario. Estuvimos en la alfombra roja de su inauguración en el Gran Teatro Nacional. Más detalles en la siguiente nota. Te cuento que este ciclo de cine Bicentenario pone al alcance de toda la ciudadanía 18 películas que han marcado nuestra historia y reflejan nuestra identidad cultural desde inicios del siglo XX. Largometrajes que se proyectarán con el fin de abarcar diferentes propuestas artísticas como acercamientos a los contextos sociales, políticos y culturales de cada época. Un director de cine dijo alguna vez que una película era, en una palabra, emoción. Sí, el cine está plagado de emociones y cuando se trata de cine peruano, aún más. ¿Qué te parece este ciclo de cine Bicentenario que está organizando el Proyecto Especial Bicentenario? Me parece genial, espectacular, la verdad, la experiencia, las películas que van a pasar, que ya están diciendo que también va a ser con entrada libre, así que espero venir aquí a las próximas disfunciones. Bueno, eso me incentiva mucho la cultura, también el conocer parte de nuestra realidad peruana, ¿no? Porque muchas personas dicen, no, no puedo ir porque es un presupuesto o no, tengo otras prioridades. Y el hecho de que sea gratuito ayuda a que todas las personas, tanto chicos como grandes, puedan asistir, ya no hay excusa. En el cine vamos a ver, más allá de la película, la interculturalidad. Nosotros como peruanos sentirnos identificados desde nuestras raíces y cerca de nuestro idioma es el quechua, ¿no? ¿Qué importante es para ustedes, primero como docente, traer a los alumnos para que sean parte de este ciclo de cine bicentenario? Justamente vengo con los integrantes del municipio escolar y ellos están vivenciando toda esta parte de cultura para también desarrollar en la escuela con los compañeros, los brigadieres y los alcaldes de las aulas. Yo tengo expectativas muy altas y espero que esta oportunidad sea algo muy enriquecedora, tanto para nuestro conocimiento y la intelectualidad, porque son películas peruanas y aprendemos más sobre nuestros orígenes, entre otras cosas, nuestra cultura. Me he venido muy emocionada, apenas he entrado me he puesto muy, muy contenta. Espero ver cómo es la película, conocer más sobre películas peruanas, como es la primera experiencia que he tenido. ¿Qué tan importantes son estas películas que describen en su mayoría los contextos históricos de nuestra historia? Sobre todo sensibilizarles de lo que es el proceso histórico en el marco del bicentenario de la consolidación de nuestra independencia, para que los estudiantes puedan aprender, puedan recordar y puedan vivenciar la historia. ¿Por qué? Porque son nuestras historias, las de nuestros personajes, las de nuestros pueblos, las de nuestras calles. ¿Cómo se dice? Mariposo. Neubitoto. Tú turbe. Este ciclo de cine bicentenario también nos trae una reflexión a todos los peruanos y peruanas para conocer un poco más sobre nuestro cine, para que conozcamos sobre las historias que nos plantean los realizadores, los directores, aquellos que están creando siempre y que nos ponen pues retos en frente sobre la sensibilidad y sobre nuestro pensamiento crítico, sobre nuestras subjetividades. Creo que son historias muy valiosas. Hemos hecho una selección a través del proyecto especial Bicentenario. Están desde el 2 de julio al 10 de julio en la sala Armando Robles Godoy. ¿Sobre qué se basó el criterio para elegir estas películas para este ciclo de cine? En principio hay un tema de seleccionar dos por década desde los años 60 y ver, mostrar la diversidad no solo de lo que proponen los propios directores de las películas sino también de la enorme diversidad de nuestro país. ¿Qué opinas de esta iniciativa que está haciendo el Ministerio de Cultura poniendo a la película de la Guirac Pirca como el estreno del ciclo de cine Bicentenario? El Perú necesita alimentarse de arte, de música, de leyendas, de historias y sobre todo de una nueva esperanza que en realidad tiene el Perú. Tiene territorio, tiene riquezas, tiene hidrografías. O sea, es multimillonario el Perú y necesita empujarlo con la cinematografía. Qué lindo que hayan escogido una película en quechua. Yo digo, en estos tiempos tan difíciles, que se debe exigir el quechua como una lengua oficial para todos los peruanos y todos debemos aprender que he hecho eso, obviamente, y así se diría que sí soy peruano. Exacto. Y yo siento eso. Y qué bonito que Guirac Pirca esté acá en pantalla grande y qué lindo. Fue tu primera película, creo, es tu primera película. ¿Qué se siente ser parte de haber vivido tu primera película y sobre todo una película tan importante que ha tenido tantos comentarios nacionales e internacionales y sobre todo positivos? Es mi primera película. Yo me siento feliz que haya sido una película en mi idioma y siento más feliz porque fue grabada en Cusco y en mi idioma. Siento que si hubiese sido en español, no. ¿Hay que pierde su encanto si la película se fue en español? Pierde bastante su encanto. Pierde bastante su encanto. El quechua es dulce. Un insulto en quechua no te va a herir el corazón, te va a sonreír. Y eso es rico del quechua. Aunque sea que tú discutas con alguien, el quechua te va a dar esa alegría, esa intonación bien bonita, ¿no? ¿Por qué los chicos de su edad y por qué todos los peruanos deberían venir aquí? Yo digo que ante todo sentirnos siempre involucrados, sentirnos parte de nuestra sociedad y nuestra comunidad porque de ahí se inicia, ¿no? Para hacer grandes cosas. Deben saber nuestras costumbres y también les animar a aprender el idioma quechua que deberíamos hablar todos los peruanos. Adriana, ¿qué te ha parecido la película que acabas de ver? Me ha parecido muy linda y trata mucho de nuestro país. Me pareció muy sensible. Muy bonita, la verdad, muy inspiradora y qué bueno que hayan venido bastantes niños, ¿no? Para ver también eso. La verdad, sí, me gustó bastante. Es una película bien bonita, de hecho, es una de mis peruanas favoritas. Me gusta mucho que esté en idioma original y además que cuenta una historia bien tierna, ¿no? Una historia bien familiar, bien... con la que a pesar de toda la diferencia cultural, toda la barrera idiomática, uno siempre puede identificarse con la familia, con la primera aproximación en el cine. Donde se proyectan nuestras esperanzas. Jaguachimay, cocinita. ¡Jeko! ¡Jeko! De eso y mucho más se trata el cine peruano. Tu cine peruano. Conócelo. El ciclo de cine bicentenario va hasta el 10 de este mes, ofreciendo proyecciones gratuitas y por orden de llegada, brindando una oportunidad única para disfrutar del séptimo arte peruano. Este evento no solo celebra el cine, sino también que destaca la importancia del arte tradicional como la danza y la música, invitando a todos a descubrir y valorar nuestro patrimonio cultural. Nos vamos a una pausa, pero al volver estaremos en el Festival San Juan de Quimiri 2024, edición bicentenario en el Braille. San Juan de Quimiri es la festividad por San Juan Bautista en el corazón del Braille. Ahí pudimos conocer todo el potencial que tiene esta zona del Perú en cuanto a gastronomía, artesanía, deportes y cultura viva gracias a su feria nacional, en la que estuvimos presentes para traerles la siguiente incursión bicentenario. San Juan de Quimiri 2024, edición bicentenario, la festividad más importante desde el corazón del Braille, donde vamos a conocer toda la gastronomía, los deportes, la artesanía y todo lo que tiene que ofrecernos el Braille a todo el Perú en esta edición especial de San Juan de Quimiri, edición bicentenario 2024. ¡Cumbia Amazónica! Año pasado nosotros hemos sido premiados en Francia en categoría de frutos amargos con medalla de plata. ¿Cómo te sientes tú de haber logrado ese reconocimiento internacional teniendo un producto de acá del Braille en el Perú? Feliz, la verdad, y muy agradecida a Dios y también a todos los que nos apoyaron. Aquí en el Braille nosotros producimos, nos dedicamos a los productos bandera tanto café y cacao y otros productos como piña y entre otros, solo invitarles a todos el Braille pacífico que vengan a consumir, aquí nosotros lo esperamos y bueno, atentos a atenderlos y engrillirlos también con nuestros productos derivados de café. Yo soy de cafecultor y yo hago de tres procesos lavado, jone y natural. Este es café jone. Estamos preparando café jone. Cuando lo molemos se pone así, oscuro. Ajá. primero se descascara y cuando se descascaramos, éstito, esto se tosta. Decía eso, tostadito, viene esto, esto de aquí. Ahí está. Esto se llama oro verde. Agüita, ya hemos echado café jone, ya, ya la temperatura en la cafetera es normal, se mantiene, ya está prendido de aquí. Tres a cuatro minutos vamos a probar. Mira, bien amarillito, apruebale. Este es el café jone, recién pasadito. Apruebale. Un poquito más suave que el anterior, ¿no? Sí, suave, suave, pero dulzura, ácido caramilado. Ustedes han tenido reconocimientos internacionales, ¿no? Con el chocolate, cuéntanos un poco de eso. Nosotros hemos ganado en París, este año, de 2024. ¿Cómo nos hace sentir ustedes tener ese reconocimiento internacional de un producto acá, originario del Brahe? Somos orgullosos de lo que hemos ganado. Esto es con agua y manto, esto es con arándanos, esto es con bitter y el chocolate con leche que ya vendió todo porque ha sido un éxito. Y acá tenemos los bombones también que están rellenos de naranja, están rellenos de arándanos. Esto es lo que nos ha dejado nuestro antepasado, esto es mi nacimiento, esto es mi raíz, ¿no? Donde que han nacido mis papás, mis abuelos, mis familias, ¿no? Yo también he nacido en esta tierra que ves acá, Quimbiri, ¿no? Brahe, que se llama Brahe, mayormente acá están satanizados, pero no es así, ¿no? ¿Cómo sientes que hoy en día desde el Perú se ve a los pueblos originarios? ¿sientes que ha habido un avance en su reconocimiento y en su inclusión en las distintas políticas y actividades del país? Sí, nosotros nos sentimos felices porque hay avance que nos está apoyando, hay, como se llama, los reconocidos, los traductores, intérpretes, el Ministerio de Cultura, si hay, está ahí uno intérprete o traductor, yo también recién estoy asistiendo también, sí, estoy haciendo mi pasantía y agradecer mucho por venir a nuestro corazón de Brahe. Nosotros decimos en nuestro idioma luego del cierre de la Feria Nacional fuimos a la Plaza de Quimbiri, donde la población se aprestaba para recibir el 24 de junio, día central de la festividad de San Juan de Quimbiri. Somos tan afortunados que Quimbiri, hoy, la Fiesta de San Juan es sus bodas de plata, 25 años de fiesta, esta fiesta es devoción, armonía y de verdad es mucha alegría para todo el pueblo. Frente a la parroquia San Juan de Quimbiri llegamos a la víspera de la fecha más importante de esta festividad, 24 de junio. Quimbiri llega con mucha alegría, con mucha emoción mostrando todo su orgullo, toda su identidad local y toda su devoción por San Juan Bautista. Mañana continuamos con el día central donde vienen muchas más actividades en San Juan de Quimbiri, en Quimbiri, corazón del Braem. Cada 24 de junio se celebra en la Amazonía la imagen de San Juan Bautista en el corazón del Braem en Quimbiri y vivimos esta festividad religiosa con mucho fervor e identidad local de una población que se siente orgullosa de su identidad y de sus tradiciones. Veamos cómo se desarrolló el día central de la festividad de San Juan Quimbiri 2024, edición Bicentenario. Hoy es 24 de junio del 2024, el día de San Juan, el patrono de Quimbiri y de toda la Amazonía del Perú. Por ello, en estos días se ha estado viviendo la festividad San Juan de Quimbiri 2024, edición Bicentenario y hemos visto toda la enorme diversidad que tiene esta zona del Perú con población allánica, con población machiguenga y que ha estado celebrando todo el trabajo que realiza para salir adelante desde sus productores locales que cultivan café, cacao, diversas frutas, deportes de aventura, se sienten muy orgullosos de quienes son una ciudad muy pacífica y hoy, que es 24 de junio, se cierra la celebración de San Juan Bautista con la solemne misa, el concurso de alfombras y la procesión de todo el pueblo. Alfombras alusivas a San Juan Bautista, la llegada de los mayordomos 2024 y la entrada del santo patrono a su parroquia donde se escucha la misa en su honor. El pueblo espera expectante la salida, la procesión que recorrerá las calles de Quimbiri y cruzará el río Apurímac sobre el puente San Francisco para llegar a Ayacucho, al distrito de San Francisco de Asís. Alexander, ya estamos en el momento a punto de cruzar el puente. ¿Cómo te sientes en este momento ya como mayordomo de la procesión? Bien, ante todo, buenas tardes. Feliz, 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 de verdad. Estamos yendo, como te mencionaba ayer, nos vamos al encuentro con el otro patrón San Francisco de Asís. Vamos a cruzar a la otra región que es Ayacucho. Estamos invitados, sí, nos vamos a disfrutar de esta fiesta que es del pueblo. que vivo del Bicentenario de Perú. San Francisco de Asís sale de su iglesia para recibir a San Juan Bautista. Los santos patronos se encuentran y representan la unión que hay entre dos regiones enclavadas en el corazón del Braem. La fe abraza a ambos pueblos y la celebración de San Juan permite el desarrollo de espacios para promover las riquezas y la cultura local. Por un lado es una fiesta religiosa pero también es un festival popular, ¿no? entonces todos formamos parte, ¿no? Más allá que sean católicos o no católicos es un festival que abraza a todos y esto es bonito, ¿no? Porque la fe católica tiene que abrazar a todos, no solamente a los católicos. Fueron diez días de júbilo, de orgullo e identidad, de mostrar un lado del Braem que poco se conoce pero que es necesario difundir. La fe y la producción local, dos elementos que convergen en torno a la figura de San Juan Bautista. ¿Cómo se siente usted con estas celebraciones, con este festejo en torno a esta figura y todo lo que se ha vivido en estos días aquí en Quimbire? Bueno, como ustedes lo han visto, Quimbire tiene una infinidad de gastronomías, zonas turísticas, productos agropecuarios como el cacao, como el café. Terminamos hoy día con nuestro santo patrino que nos bendice, ¿no? para que esta fiesta sea lo mejor. Luego de la visita de San Juan Bautista a San Francisco de Asís cruzando este puente que divide Cusco de Ayacucho en el medio el río Purímac regresamos a Quimbire la imagen de San Juan regresa a Quimbire para poder ser guardada hasta el próximo año. Así cerramos esta edición bicentenario de la festividad San Juan de Quimbire 2024. Regresamos con toda la cobertura del desfile cívico-militar por el bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho y el gran Corzolaya. Todo esto desde el histórico distrito de Chorrillos. Volvemos. El viernes previo al Corzo y abriendo las celebraciones el director ejecutivo del proyecto especial bicentenario del Ministerio de Cultura Percy Barranzuela entregó al alcalde de Chorrillos Fernando Velasco los cuatro trofeos bicentenario para los ganadores del gran Corzolaya Edison Bicentenario que serán entregados próximamente. Desde el proyecto bicentenario y el Ministerio de Cultura a los esfuerzos que hace la municipalidad por estas conmemoraciones nos hemos sumado con algo que a nosotros es particularmente especial. Los trofeos bicentenarios trofeos históricos que solo se le han entregado este año y que significan el obelisco de Ayacucho y el monumento a los ganadores que están en las pampas de Chacamarca y las pampas de Ayacucho respectivamente. Señor alcalde señores regidores queridos vecinos muy agradecidos por incluir siempre a Chorrillos dentro de esta conmemoración bicentenario que vea Olaya que vea Chorrillos y que vea el Perú Bicentenario muchas gracias. De esta forma se vive el colorido y emocionante Gran Corzo Olaya nos encontramos en los exteriores del Bosque Encantado de Fátima en el distrito de Chorrillos para poder ser parte del Gran Corzo Olaya una festividad principal para la gente de Chorrillos en donde muchas comparsas vienen de diferentes partes del Perú en alusión a la festividad religiosa por San Pedro y San Pablo y también para poder rememorar a uno de los mártires de nuestra independencia que es el Gran José Olaya acompáñame en esta nota porque estamos en Modo Bicentenario Este Corzo Olaya cuenta con 35 plataformas alegóricas cada plataforma tiene como finalidad justamente resaltar un poco lo que tiene no solamente el distrito de Chorrillos su pieza su cultura su tradición su comida gastronomía sino también lo que tenemos aquí en el Perú tú puedes ver por ejemplo en las plataformas tenemos la plataforma Olaya tenemos la plataforma el Morro Solar la Virgen del Morro el Cristo del Pacífico el Muelle de Pescador en nuestro Mar Chorrillano el Salto del Fraile la Playa de la Herradura los Pantanos de Vía oye hermano tenemos una serie de plataformas no solamente con motivo chorrillano sino también como puedes darte cuenta el Obelisco de la Quinoa de Ayacucho tenemos en este momento más de 45 comparsas musicales que han venido de todo el Perú es decir ¿de dónde vienen las comparsas? bueno están viniendo de Junín han venido hoy día de Ayacucho tres comparsas que son los campeones de campeones han venido de San Martín que han celebrado el día de San Juan el 24 de junio y han venido para bailar la pandilla que es un baile tradicional en Moyobamba en Tarapoto han venido también de Piura de Trujillo tenemos también el sombrero trujillano donde va a estar justamente también la brisa del Titicaca tenemos a Perú Negro tenemos al ballet de Perú Negro con música en vivo y también con broche de cierre de oro los hermanos de Aipén y Papelón señora qué bonito usted ha venido a ver a su sobrino sí mi sobrino ya bailó ya claro en mi tierra ¿qué tal le pareció? hermoso hermoso ¿qué es lo más bonito del pasacalle? uy todos los estos que están organizando todos los artistas que se puede ver las novedades que hay y me gusta porque primer año segundo año ya que están organizando y me gusta que vienen de departamentos diferentes ¿qué es lo más bonito del corzo? los bailes me encantan los bailes ¿qué bailes por ejemplo? he visto caporales que van a venir han venido una comparsa de Ayacuchana buenazo hasta ahorita a festejo también han venido ¿qué es lo más bonito de ese chorrillano? puede ser las tradiciones ¿no? se viven mucho los aniversarios las fiestas del barrio eso es lo más bonito sobre todo este corzo es una oportunidad muy linda también para venir en familia estamos toda la familia toda la familia nosotros somos la morena la alcacota campeón de campeones y estamos en modo bicentenario somos los actuales campeón de campeones de la festividad de la Virgen de la Candelaria presentes una vez más dejando en alto nuestro folclore qué bonito porque no solamente pues están en Puno y en Puno la rumba sino que han tenido este ¿cómo se dice? no sé si bendición pero los han traído acá para poder ser parte de esta celebración exactamente nosotros independientemente de participar en la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno también tenemos vida artística aquí en Lima durante todo un año es más ya empezó la gestión 2024-2025 ya estamos mirando febrero del 2025 para estar nuevamente presentes a los pies de la mamita candelaria y qué tan bonito es que su trabajo y su arte se muevan por todo el Perú y sobre todo en un evento tan importante como este en una semana tan importante para Chorrillos bueno es magnífico es muy emocionante creo que nosotros tenemos una labor artística en poder difundir nuestras manifestaciones culturales en todo el Perú tenemos una actividad como lo dijo ya Paco artística tanto en Puno en Lima Metropolitana viajamos tenemos mucha actividad artística y bueno eso es nuestra alegría nuestra motivación de prepararnos año a año como prioridad llegar a Puno la música que yo tenía que estar aquí presente y qué mejor en ese segundo curso aquí en Chorrillos yo Chorrillana tenía que estar aquí tenía que estar aquí son casi 45 mil personas de verdad muchísimas no me dejaban entrar no me dejaban entrar pero ahí como sea entré me subí a mi carrito que lo hemos preparado ayer desde ayer desde ayer estamos galácticos yo estaba arriba yo estaba arriba cantando los temas más populares le rindo tributo a una grande como es Eva Ayo y qué mejor aquí a una representante Chorrillana nosotros venimos de Ayacucho desde el mismo San Miguel somos la comparsa La Marina esta hermosa comparsa uy qué bonito qué bonito que desde cuándo se vinieron aquí a Lima bueno hemos venido hace unos días nada más un par de días hemos llegado hemos complementado con la gente ayacuchana que también radica aquí en Lima y hemos complementado esa comparsa que más o menos somos un aproximado de 150 integrantes para poder hacer presente a esta hermosa ciudad que es Guamán Ayacucho San Miguel muy pronto se estará lanzando en el mes de septiembre la semana mundial del deporte aquí desde el distrito de Chorrillo ya que hemos tenido una acreditación mundial hoy Chorrillo se consideraba como una ciudad americana del deporte y desde el mes de septiembre se va a lanzar la semana mundial de deporte para todo el mundo aquí en el distrito de Chorrillo te cuento hay uno que más de 42 canales de diferentes partes del mundo que conforman esta red internacional de ACES de Europa de África de Asia y de América van a estar pendientes justamente hoy en el distrito de Chorrillo esta edición bicentenario trae la reflexión de José Olaya en efecto el año pasado conmemoramos reflexionamos esos 200 años desde su muerte pero esta vez estamos reflexionando desde su trabajo desde su empeño por participar de un Perú independiente de un Perú que sea mucho más justo para todos una patria libre para todos el día de 29 de junio 201 años de la muerte de José Olaya pero también la fiesta de San Pedro que es patrón de los pescadores Chorrillo reúne ambos lineamientos que hemos seguido en el proyecto bicentenario el reivindicar a nuestros héroes al gran José Olaya al vecino notable de Chorrillo por excelencia pero también la cultura y la identidad de Chorrillo que es la pesca entre otras tantas cosas y acá esta semana han festejado y han celebrado felizmente con edición bicentenario en este año conmemorativo además la semana chorrillana contó con un desfile cívico militar por el bicentenario de las batallas de Junín y Ayacucho que reunió a más de 50 comitivas entre instituciones públicas privadas y de la asociación civil que concitó la atención de los vecinos del histórico distrito y desde aquí desde el malecón grado de Chorrillos cerramos esta segunda edición del gran Corso Olaya edición bicentenario en donde la historia y la religión van en un solo pasacalle estuvimos en Huancayo en la entrega del expediente del primer parque bicentenario con eso y más regresamos hoy estamos entregando el expediente técnico aprobado para la construcción del parque cultural bicentenario de nuestra región Junín con la participación de la ministra de cultura el alcalde de Huancayo y otras autoridades locales se entregó el expediente del proyecto parque cultural bicentenario de Junín este espacio público ofrecerá oportunidades para el desarrollo de capacidades individuales y colectivas fomentará la participación comunitaria y brindará beneficios sociales económicos y ambientales constituyendo un legado duradero para las futuras generaciones este parque va a ser especial porque tiene además una parte de investigación en relación a la flor y fauna de la zona va a tener bibliotecas va a tener espacios de esparcimiento para nuestros niños va a tener esculturas alusivas también a lo que corresponde a la independencia al bicentenario más o menos se prevé una proyección de más de 150.000 personas que pueden ser beneficiarias de este parque van a tener esos espacios públicos a disposición para poder pues tener también alguna referencia de lo que corresponde a nuestra celebración del bicentenario el día de hoy no solamente se viene a entregar el expediente sino que ya se tienen los actos preparatorios para lanzar el proceso de selección para que se inicie la ejecución de esta obra este es el primer parque bicentenario que se hace en el Perú ya se vienen haciendo parques bicentenarios en distintos lugares de América Latina como es el caso de Argentina Chile Colombia y la importancia es de que es un espacio de reinserción social económica y cultural bienvenido bienvenido capitán a este honorable pueblo de Azapampa como se habrá dado cuenta en su mayoría nosotros somos campesinos pero con el suficiente valor de apoyar al ejército libertario bueno yo pienso que está muy bien porque en mi colegio también para centros culturales podremos hacer eventos estoy muy contenta y también agradecida ya que va a poder va a ser más llamativo nuestro barrio que es todo de la cooperativa y me siento feliz va a beneficiar más que nada a la población a los niños a los jóvenes a tener una mejor vista una mejor idea para todos los niños los señores los ancianos que van a poder salir a disfrutar de este ambiente los parques culturales bicentenario impulsados por el proyecto especial bicentenario buscan potenciar saberes locales impactar la economía y promover la inclusión y el intercambio cultural social ecológico educativo y recreativo en toda la nación julio es nuestro mes patrio y el mes de aniversario del ministerio de cultura a 200 años de la consolidación de nuestra independencia y en el inicio de este importante mes se realizó el tradicional izamiento de la bandera del Perú este inicio del mes patrio es especial y ha estado a cargo este izamiento especial que hacemos todos los inicios de mes a cargo del proyecto especial bicentenario a quienes felicito y agradezco por todos los esfuerzos que vienen haciendo durante este primer semestre y estoy segura que este mes no será diferente el izamiento contó con la presencia de la legión peruana de la guardia y sus regimientos destacamos a los úsares de junín que tras su valiente intervención en la pampa de Chacamarca de junín fueron llamados por el libertador Simón Bolívar como úsares de junín meses después la legión peruana de la guardia que también contó con la participación de los úsares tuvo una destacada actuación en la batalla de Ayacucho con la que culminamos el proceso de nuestra independencia y que hoy a 200 años de los hechos recordamos con admiración y orgullo ha sido un gusto acompañarlos y vivir junto a ustedes importantes celebraciones semana a semana conoceremos más de las festividades que se darán en el marco de la conmemoración de nuestro bicentenario 2024 este programa llega gracias a la señal del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y recuerden que ya estamos en modo bicentenario nos vemos bicentenario Bicentenario Perú orgullosos de lo que construimos imagina el futuro si nos unimos y no te olvides y no te olvides de seguirnos en las redes sociales y no te olvides de seguirnos en las redes sociales en las redes sociales